Los porteros fueron los protagonistas en esta jornada 28 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. No se pierdan las tres mejores paradas, los tres mejores porteros. Esta es la primera, se la hace Didac, se la hace a Rafa Ossin, disparo con la izquierda. Didac saca la mano a Bocajarro y evita el gol. Nos vamos a ver la número 2, nos vamos a ver a Paco Sedano, Ríos Renovables frente al FC Barcelona Lusport. Jugada de equipo, se la toca para David García Juni y ahí aparece Paco Sedano con el cuerpo con la cara, evita un gol seguro. En el número 1 está Alex Inter frente a Vurela Pescador Rubén. El que se va es Pola, el que roba el balón es Pola, el que se marcha arriba es Inter Movistar, pero ahí aparece Alex Portero de Vurela, saca ese balón a Pola y hace la mejor parada de la jornada. ¡Gracias!